Lo mejor del Golden Retriever Seguimos con los cobradores, así como me escuchan. Me refiero a los perros de caza que recuperan presas para un cazador. Exacto, esos. Por lo general, los perros de caza se dividen en tres categorías principales. Perro cobrador o perdiguero, perro de agua y perro de muestra. En el video sobre el labrador Retriever, dijimos que este pertenece al primer grupo, aunque también parte del segundo. Lo mismo sucede con el protagonista de este video. El Golden Retriever o Cobrador Dorado Origen del Golden Retriever ¿Cómo se originó esta hermosa raza? La historia menciona que Sir Dudley, Lord Tweedmouth, residente de Escocia, tenía la afición por el color dorado de los perros cobradores y adquirió un perro llamado Nose en Inglaterra. Entiendo su afición. Luego, lo cruzó con una perra llamada Belle, de raza Tweedwater Spaniel, que era una cobradora de color marrón. Veinte años después, se habían cruzado las crías con labrador Retriever, seres rojos y quizás uno o dos perros con mejor capacidad olfativa y masa ósea, dando lugar al nacimiento del Golden. ¡Qué buena historia! Lo cierto es que en 1908 se registra oficialmente la raza y es exhibida como Golden de pelo liso. En 1913, su clasificación pasó a ser la de Retriever dorado o amarillo y finalmente en 1920 tomó el nombre con el que lo conocemos hoy, Golden Retriever, cuyo origen no tenemos que explicar, pues es más que obvio. Ahora bien, durante aquella época, la caza de abejas era muy popular entre las personas adineradas. A eso se debe el rápido avance que tuvo el desarrollo de la raza. En 1938, se fundó el Club del Golden Retriever de América, existiendo además el Club del Golden Retriever de Escocia. En este último, durante el año 2006, se fotografió 188 perros, ostentando el récord del mayor número de Golden Retriever capturados en una imagen. Si te gusta el video, dale pulgarcito arriba, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Lo mejor del Golden Retriever. Hablemos de su apariencia. La mejor parte de este video. La elegancia que transmite un Golden Retriever es irrepetible, exclusiva de su manto dorado e inusual en otros perros de caza. Estos perros son de tamaño mediano, con cuerpo ligeramente más largo que alto. Existen diferencias entre los estándares de la raza establecidos por el Kennel Club de Reino Unido y el Kennel Club americano. Las diferencias no son muy marcadas, pero por mencionar alguna, se puede decir que el Golden Retriever tipo británico tiene el hocico más ancho, más corto y su frente es más cuadrada que la de un Golden Retriever tipo americano. Pero, dejemos mejores a los jueces y ojos expertos. En general, la apariencia de un Golden es armoniosa, bien proporcionada y bastante poderosa. En cuanto a la talla, un macho debe medir entre 56 y 61 centímetros y la hembra entre 51 y 56 centímetros. Su peso puede llegar a los 37 kilos para los machos y 32 en el caso de las hembras. El Golden Retriever normalmente crece con rapidez hasta los 10 meses. A partir de esa edad crecerá máximo 1 o 2 centímetros. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años. ¿A quién de ustedes les gustaría que vivieran muchos años más? Creo que a todos nosotros. La cabeza de un Golden Retriever mantiene buena proporción respecto al cuerpo. Está bien moldeada por el cráneo. La nariz debe ser oscura, los ojos medianos y de expresión familiar, algo separados entre sí. Algo peculiar en sus ojos es que el borde del párpado es más oscuro y su iris generalmente es marrón. Las orejas del Golden están alineadas con los ojos y cuelgan sobre las mejillas. Su hocico es imponente y la mandíbula cierra en una correcta mordida de tijera. El lomo es fuerte y musculoso. En cuanto a su cola, se inserta al nivel de la línea dorsal. Es espesa y peluda. Sus extremidades siguen el patrón fornido y atlético del resto de su cuerpo y los pies corresponden al conocido pie de gato. Pelaje del Golden Retriever Ya lo sabes, no tienes que ser experto en la raza para afirmar que su pelaje es lo más atractivo y la distingue por mucho de otros perros, ya que tiene dos mantos. El interno se conforma por pelo denso e impermeable. El externo presenta pelo liso o ondulado, pero firme y cae adherido al cuerpo. Por lo ya dicho, es importante peinar constantemente su pelo con un cepillo de cerdas de metal finas y juntas para evitar que se enrede. No queremos que nuestra mascota sufra innecesariamente por el dolor al desenredar su pelo. Por eso lo mejor es prevenir. Colores de un Golden Retriever Se admite diversidad de tonos dorados que van desde el oro hasta el crema. Pero si es blanco o rojo caoba, ya no se trata de un Golden Retriever puro. Personalidad de los Golden Una fabulosa cualidad del Golden es su buen temperamento. En estos perros su madurez tiende a retardarse, precisando unos tres años o más para que desarrollen su carácter definitivo. Aun cuando sean adultos, siguen siendo muy juguetones. Esta particularidad los hace ser apreciados por las familias con niños. Además, son perros obedientes, fáciles de adiestrar y dinámicos. Se dice que ocupan el cuarto lugar entre los perros más inteligentes. Como parte de los Retriever, tienen una marcada predisposición a perseguir y atrapar objetos que son lanzados. El instinto es tan fuerte que ellos pueden jugar a la pelota largo rato sin mostrar signos de agotamiento. La ventaja de tener un Golden desde cachorro es poder entrenarlos y reforzar en ellos las conductas que se desean fomentar, como autocontrol. Este dato sí que me gusta. ¿Y a ti? Algo que me sorprende mucho es el instinto que poseen para nadar. ¿Lo has visto hacerlo alguna vez? Su pelaje le favorece en esto y a su vez lo protege del frío. Para alimentar a tu Golden Retriever debes seguir ciertas recomendaciones. Cuando están jóvenes, ellos necesitan recibir unas 3 o 4 dosis de comida diaria y si es posible no ser destetados hasta los 30 días. Se les puede dar piensos especiales para la raza y según su edad. Las yemas de huevo crudo son alimentos perfectos para ellos y en la adultez tiene que recibir al menos 520 gramos de alimento seco en 2 dosis. El agua debe estar siempre fresca y disponible para ellos y cuidado con proporcionarle huesos pequeños. Estos pueden ocasionarles lesiones bucales y otros daños en su interior. Salud del Golden Retriever Con relación a su salud no olvides hacerlo revisar con un veterinario de forma frecuente. El cáncer, atrofia de la retina, la enfermedad de Von Willebrand, displasia de codo y cadera e incluso dermatitis son algunos de los padecimientos en los que más incide esta raza. Claro está, mientras más lo cuides menor será la posibilidad de que se enferme. Así que tu compañía, afecto y buena atención son los ingredientes esenciales para la felicidad de tu Golden Retriever y te aseguro que ellos te lo devolverán. Si aún no lo has hecho no dudes en suscribirte, dale click a la manito y déjanos abajo tu comentario. Hasta la próxima de Todo sobre el perro.